Bueno, ya nos encontramos aquí en el set de latidos de entrevistas y bueno, tengo una primera invitada que nos va a hablar de algo que quizás sea bastante interesante, 20 horas ininterrumpidas de danza. Estoy aquí con Arlén Marca, Arlén que es profesora de danza y que además es productora de este evento que lo está, digamos, colaborando o se está gestando desde el búnker, la casa de creación. Muy buenas noches Arlén. Buenas noches Carlos, muchas gracias. Sí, vengo con esta propuesta que hemos generado para esta ocasión, a manera de difundir todos los estilos de danza que existen actualmente, hay una diversidad de estilos que se manejan en La Paz, por lo cual hemos traído talleres, un ciclo de talleres durante 20 horas continuas para todo público, empezando a las 7 de la mañana con yoga, que es parte también de donde se basa la danza contemporánea, continuando con talleres para los papás que vinieron a dejar a sus niños paralelamente, estamos generando toda esta movida para terminar con un ciclo de exposiciones de danza y con un jam de danza hasta las 3 de la mañana, que sería donde concluye todo este ciclo. Y ahí ya es para los padres, digamos. Para los padres, para los jóvenes que se animen, en general los jams de danza son como una, no tienen una coreografía, es más como un movimiento libre, es un grupo que comparten. Un estado de liberación a partir de la danza hasta las 3 de la mañana. Otra fiesta y otra forma de hacer una fiesta con el cuerpo, digamos con el espíritu y con el tiempo, en estas 20 horas ininterrumpidas de danza. Arlene, cuéntame, ¿cuándo va a ser este evento? Bueno, este evento va a ser este sábado, ¿no? Comenzamos, ya estamos con las inscripciones abiertas. Entonces, es del sábado desde las 3 de la, ay, perdón, desde las 7 de la mañana hasta el domingo a las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Bueno, y cuéntame, ¿cuántos instructores, porque ustedes se han unido como en un colectivo de instructores, de artistas, de las artes escénicas, en este caso de las danzas, para poder ofrecerle al público, digamos, a las personas que quieran este día de liberación del cuerpo, de escritura del cuerpo a partir de la danza? Durante 20 horas ininterrumpidas. Estamos asociados con 20, 20, digo, perdón, con 10 docentes, 10 talleres, ¿no? Que tenemos a Claudia Ose con yoga, a Catipeñaranda con danza creativa para niños, Garipaylo con danza para padres. Estamos con danzas internacionales, que voy a ser yo la que la voy a impartir, con ritmos, danzas de salón también. Estamos también con capoeira, danzas urbanas y danza butó, que es un estilo de danza contemporánea de Japón, que nace a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos al final las guías de los jams. Bueno, Arlene, cuéntanos, ¿qué es lo que deben hacer las personas que quieran asistir? ¿Cómo se tienen que inscribir? ¿Cuánto vale la inscripción, digamos, para él? Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales del Bunker Casa de Creación, ahí está el formulario para la inscripción de los distintos cursos y el curso por taller tiene un costo bastante simbólico que es de 20 bolivianos por taller y si tomas dos talleres, se los damos en 30, si tomas tres o más, se los damos en 50. O sea, toda la jornada es 50 bolivianos, un solo taller es 20 bolivianos, dos talleres, 30 bolivianos y puede de dos en dos, digamos, es que ir en la mañana, luego en la tarde o irse al de la noche, hacer yoga y luego venir al de la noche. Perfecto, buenísimo, está muy bueno ese plan como para liberar el cuerpo. Arlene, muchísimas gracias por estar aquí en Latidos, bueno, esto va a ser en el Bunker, la Casa de Creación, que queda allí un poquito más abajo de la terminal de transportes, es un espacio fantástico para todos. Como siempre, el Bunker nos sorprende con estas actividades, 20 horas ininterrumpidas de danza. Y bueno, hemos tenido aquí a Arlene, que nos ha explicado lo que va a suceder este sábado en la Casa de Creación, 20 horas ininterrumpidas de danza. Muchas gracias Arlene por estar aquí en Latidos. Muchas gracias a ti, los esperamos a todos que puedan animarse, va a ser una jornada llena de movimiento, de danza, para bailarines y no bailarines. Así que, gracias a ti. A sacar el bailarín que tenemos dentro. Gracias.